Música Fue duro porque tenía la rodilla de daña, ya vamos a ver hoy día, este año va a ver que tal. Participemos en los deportes porque es bueno para la salud. Bueno, la organización cantonal ha sido a partir del grado municipal con nuestro COE, la Comisión de Emergencias. Estamos aquí presentes para dar nuestro contingente en cuanto a atención prehospitalaria. Mire, cuando comenzó la primera carrera hubo pocos participantes. Los premios no son premios económicos ni nada, solamente es por el espíritu de competir y de una copa. Entonces la primera carrera fue de unas, ¿qué? 50, 60 personas. La segunda carrera fueron como 100. Hasta ahora tenemos 200 personas inscritas. O sea que esto cada día va cogiendo más auge y la gente va entendiendo lo importante que es hacer el ejercicio y hacer deporte. Sigue haciendo estos programas para apoyar lo que es los deportes y que organice un poco más lo que es el evento. Bueno, el propósito es que la gente empiece a comprender y a saber que el ejercicio es parte del buen vivir. Incentivar a la familia, unir a la familia en que hagan ejercicio. Bueno, aquí hacerle un chance al deporte, ya que se ha presentado otra oportunidad, una vez que otra. Y representando aquí más que todo a la municipalidad. Así sea de último que lleguemos lo importante es competir y participar. No solo se trata de ganar, sino de saber que podemos también nosotros. Y al deporte y no a las drogas. Eso, sí al deporte y no a las drogas. Pila muchachos. ¿Qué está con la cámara delante? 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 ¡Gracias! 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 ¡Vale! A ver... ¡Gracias! 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 Yo no sé en qué lugar llegué, pero la experiencia fue muy dura porque no pensaba que iba a llegar. Al principio me dieron ya muchas pulsadas y tuve muchas ganas de vomitar, pero gracias a Dios sí lo logré y gracias al apoyo. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, muy buenos días. Creo que hablo por el grupo. Fue una experiencia muy agradable. Fue un deporte que a la mayoría le gusta practicar por el estado físico que tenemos y nos sentimos orgullosos de haber alcanzado estos lugares porque como vemos hay personas con más experiencia y más físico que el de nosotros. Y puedo sentirme orgulloso de haber llegado en quinto lugar tras toda la carrera y fue una gran experiencia. Gracias. Sí, es muy complicada la competencia. Él es más fuerte que a mí. Ya me ha tocado competir en otras ciudades con él. Aquí le dedicas este triunfo importante. De Vinci vienes a ganar acá en Dowler. Se lo agradezco a Dios y a mis padres y al club atletismo de Vinci. Muchas gracias. Con Chiqui Guaya. Fuerte los aplausos para el campeón. Hasta la entrega. Fuerte los aplausos para nuestro deportista del segundo lugar. Fuerte los aplausos para nuestro campeón. Sí, aquí están todos estos deportistas. Los deportistas. Los profesionales de deportes. Abogados.